Hola chicos, bienvenidos a su sesión número 30 de su clase de teatro. Y el día de hoy nuestro tema es elaboración de un guión de dos cuartillas con el inicio. Muy bien chicos, el día de hoy, miércoles 9 de diciembre, vamos a trabajar sobre el guión. Para todo esto ya hemos estudiado la estructura de un guión y todos los componentes que tiene. Muy bien, pongan mucha atención y abran muy bien los ojitos y no olviden lo que les voy a decir a continuación. En la siguiente actividad se llevará a cabo en tres sesiones en las que se desarrollará la elaboración de un guión en su libreta, marcando en él el inicio, el nudo y el desenlace. Por el día de hoy vamos a trabajar la parte del inicio. Así que primeramente van a leer la lectura de los tres ciegos y el elefante. Antes de empezar van a realizar su lectura junto con este final que ya le escribieron. Y después, inspirados en este cuento de los tres ciegos y el elefante, realizarán el guión con la parte inicial, que es pues obviamente esta parte tan importante donde se suscita la situación y la plantea al espectador. Recuerden poner énfasis en cada detalle, en dónde plantean a los personajes, qué sucede. Pongan los acentos dramáticos para que esta historia, este guión sea tan interesante. Este guión va a ser de tres páginas, no menos, chicos. Tres páginas el día de hoy van a ser. ¿De acuerdo? Quiere decir que van a ser una hoja por los dos lados y una más. Escribirán especificados todos los datos que les he pedido y que les he anotado como parte del guión. Muy bien. Y finalmente van a subrayar los sucesos más importantes que ocurrieron en esta parte del inicio con color amarillo. Chicos, les deseo que le quede muy padre este guión. Les va a quedar hermoso. Pongan la imaginación. Agréguenle detalles. Claro que se puede. Recuerden escribir el nombre de los personajes, dos puntos, todo lo que estuvimos trabajando en la parte anterior del guión. Lo vamos a realizar ahora, una vez más, con este cuento o esta narración para reforzarlo. Les deseo mucho éxito en esta parte. Les mando un gran abrazo. Espero que todos estén bien en casa. Los quiero mucho. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.